Retraso y procesamiento, pero no es tanto problema. Podemos cerrar esto, cerrar esto y esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 que tener dos voltajes de entrada, en este caso son dos voltajes de entrada simplificador restador, vamos a llevarnos esto un poco más abajo, vamos a, what hablan bien extraño luego, cuando, bueno el circuito es de esta manera, vamos a dibujarlo, cuando ven que hay un zig zag así todo extraño es una resistencia chicos, de hecho, what? algunos por acá y aquí y, oh ya veo, vamos a dibujarlo, 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 ok, este símbolo que se ve un poco extraño es el de una resistencia este también lo hice un poco diferente pero después de todo es una resistencia bien este va a ser este es el voltaje 1 este es el voltaje 2 ojo que el voltaje 1 y el voltaje 2 indicados son importantes tienen que el de abajo el voltaje que entra en la terminal no inversora tiene que ser el voltaje 1 y el voltaje 2 tiene que ser el que entra en la terminal no inversora perdón, la terminal inversora ¿por qué? porque todo el desarrollo matemático involucra que este sea identificado como V1 y que este sea identificado como V2 ¿por qué? y este es el voltaje de salida VAUTO esta es esta es la resistencia 1 en correspondencia al voltaje 1 y esta es la resistencia 2 en correspondencia al voltaje número 2 y esto va a ser nuevo con respecto a lo que hemos estado haciendo pero es que aquí va a tener una resistencia de feedback 1 una resistencia de realimentación en en el en la entrada no inversora esto es una retroalimentación no inversora podemos llamarla como retroalimentación positiva y acá tenemos ARF2 la ARF que siempre estamos manejando con una retroalimentación negativa bien este circuito requiere que nosotros lo analicemos con teorema de Tebeding teorema de Norton que lo que veamos con superposición y son un buen de teoremas que que nos van a pegar o sea va a tener complicado explicarlo desde el principio y vamos a consumirnos demasiado tiempo tratando de explicar solamente este ejercicio entonces el análisis esta vez no lo vamos a saltar esta vez el análisis nos lo vamos a saltar pero el circuito al final va a quedar de esta forma a ver un 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 Gracias. Sería Rf2 más R2. Esto corresponde a la parte de la retroalimentación negativa con un voltaje de entrada en la terminal no inversora. Esto lo pueden revisar del análisis del amplificador no inversor que hicimos en la clase pasada. Justo de ahí viene. Gracias. 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 Este es el efecto de la retroalimentación positiva en el voltaje que entra a la terminal no inversora. Gracias. Rf1. Entre R2 por V2. Ese sería el voltaje de salida. El voltaje de salida de este amplificador operacional. Si ven, el voltaje 1 es positivo y el voltaje 2 es negativo. Bueno, después de hacer todo el desarrollo se encuentra que el voltaje 2 está restando al voltaje 1. Y si ponemos ciertas condiciones vamos a poder hacer que sea simplemente V1 menos V2. ¿Qué es lo que necesitamos? Justo es lo que necesitamos. Bien, el problema del amplificador no inversor, vean, todo lo que sí tiene que hacer para poder determinar la ganancia del amplificador no inversor. ¿Por qué? Porque tenemos un voltaje que está entrando a la terminal no inversora. Y como tenemos dos retroalimentaciones, entonces esas dos retroalimentaciones están afectando en ese voltaje. Al final el voltaje que entra a la terminal inversora no hay tanto problema, simplemente es la resistencia de feedback entre la resistencia de entrada. Este circuito que vemos aquí lo vamos a convertir en eso, en eso justamente. ¿Se acuerdan de los diagramas a bloques? Entonces, pues en los diagramas a bloques teníamos puntos de sumador y restador y que da retroalimentación y que la suma y así. Este circuito nos va a ayudar a hacer esto que está aquí, la retroalimentación negativa. Y con esa retroalimentación negativa es la que usualmente trabajamos para los controladores más tranquilos. Y es lo que son los que vamos a utilizar. Y es, bueno, este circuito es el que vamos a utilizar para nosotros podemos poder implementar un control de temperatura simulado. Vamos a hacer los ajustes necesarios para que todo ese desastre que está aquí, se convierta en simplemente V1 menos V2. Para eso vamos a establecer condiciones en los valores de las resistencias. Entonces, vamos a decir que Rf1 es igual a R2 y a esto lo llamamos Rf. Si Rf1 es igual a R2 y sean igual a Rf. Y, dos condiciones importantes, que R1 sea igual a R2 y que sean igual a Rin. Entonces, yo donde vea Rf1 voy a poner Rf, donde vea R2 voy a poner Rf, donde vea R1 voy a poner Rf1 y donde vea R2 voy a poner Rf1 y donde vea R2 voy a poner Rf1. Ah, 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 déjame, déjame. Ok, sí, tengo un detalle. Rf1 y creo que es Rf2. Posiblemente apunté mal ahí. Que no les pase esto, chicos. Ok, déjame un momentito. Apunté mal en esta parte. Es... Rf2 es igual a Rf y R2 es igual a Rin y R2 es igual a Rin. Rf2. Esto era Rf1 y Rf2, perdón. Gracias. Rf2 es igual a Rf1 que es igual a Rf. Listo. Ahora sí, donde vea Rf1 le voy a poner Rf, donde vea Rf2 le voy a poner Rf. ¿Por qué? Porque son iguales a Rf. Bueno, pues para seguir... Ok, bien, vamos allá. Entonces, ahora el voltaje de salida sería Rf2, que es igual a Rf, más R2, que es igual a Rin. Rf1, que es igual a Rf1. Entre Rf1, que es igual a Rf, más R1, que es igual a Rin. Rf1, por B1, menos Rf2, que es igual a Rf, entre R2, que es igual a Rin. Rf1, por el voltaje 2. Rf, más Rin, entre Rf, más Rin, es igual a Rf, más Rin, a la cero. Todo número elevado a la cero es igual a 1. Y 1, por lo demás, pues es todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Entonces, Rf, entre Rin, por B1. Así se reduce todo este desastre que había por acá. Toda esta complicación de ganancia que íbamos a tener aquí, se reduce a simplemente Rf, entre Rin, si Rf1 y Rf2 son iguales y se llaman Rf, y si R1 y R2 son iguales y las llamamos Rin. Menos Rf, entre Rin, por el voltaje 2. Y al final, esto quedaría Vout es igual a Rf, entre Rin, por B1 menos B2. Y luego, si Rf es igual a Rin, entonces el voltaje de salida al final le quedaría como B1 menos B2. Vamos acá al final. Si en este circuito todas las resistencias son iguales, la salida es B1 menos B2. Porque vean, lo mismo más lo mismo entre lo mismo, por lo mismo entre lo mismo más lo mismo. Pon que esto vale 10k más 10k, son 20k entre 10k. Y aquí hay 10k entre 10k es 1, y 20k entre 20k es 1. Y 10k entre 10k es 1. 1 por B1 menos 1 por B2. Listo, aquí. ¿Y en qué casos va a dar que todas esas condiciones se den? ¿O nosotros como diseñadores lo vamos a proponer así? Lo segundo, tú como diseñador debes proponer las resistencias adecuadas para este circuito. Y claro, eso dependerá de la potencia y de todo. Pero en amplificadores operacionales, una de las condiciones más importantes que debes de respetar es que la resistencia de entrada a cualquier terminal inversora o no inversora tiene que ser de 10 kilos o mayor. O sea que puedes decir que todas las resistencias valen 10k, puedes decir que todas las resistencias valen 15k, puedes decir que todas las resistencias valen 100k y ya. ¿Y por qué no se puede menos? Ah, por problemas del acoplamiento de impedancias del amplificador operacional. Si tú pones una resistencia menor a 10k, entonces va a haber problemas con el acoplamiento de impedancias. La impedancia de entrada ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser la de 2 millones. Y al tener una resistencia menor, vas a generar problemas porque, ¿te acuerdas que les expliqué que si la resistencia... ¿Dónde está? ¿Fa más arriba? Ah, esto. Si una resistencia mucho mayor está en paralelo con una resistencia, con otra resistencia, el paralelo de estas dos resistencias es la resistencia más chiquita. Pero si esta resistencia llega a ser menor a 2 millones, entonces ahí sí vamos a empezar a cambiar el valor del paralelo de estas resistencias. O sea, la impedancia de entrada no sería lo mismo y tendríamos problemas por ahí. Ya, 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 ya. Sí, sí, ya entendí. Y como usualmente en control nosotros manejamos voltajes, que el voltaje que me da el sensor, que el voltaje que me estoy utilizando de referencia y... y a ver, bueno... Para llevar esto, este elemento a control, este elemento a control sería simplemente esto de aquí. O sea, que aquí vendría... Supongamos que estamos utilizando un sensor y que ese sensor nos da cierta señal de voltaje. Pretendamos esta vez que no necesitamos un circuito de acondicionamiento, que probablemente sí lo necesitamos. Y que las señales que estamos recibiendo son el voltaje de referencia y el voltaje del sensor. Lo voy a hacer de este lado. Lo voy a hacer de este lado. Ojo con los signos que el voltaje que entra a la terminal no inversora es el positivo y el voltaje que entra a la terminal inversora es el negativo. Entonces, la terminal no inversora es la que está abajo. Entonces, aquí vendrá el voltaje de referencia. Y el que entra a la terminal inversora es el negativo. Aquí viene de la retroalimentación negativa y este va a ser el voltaje de sensor. Luego, usualmente cuando nosotros hacíamos esto... Aquí está esta hueá. Lo voy a dibujar un poco pequeño aquí. Referencia. Y aquí sale una señal que se llama error. Entonces, esta va a ser el error. ¿Y de qué valores vamos a poner a las resistencias? Pues vamos a ponerles, por ejemplo... 15 kilo ohms, 15 kilo ohms, 15 kilo ohms y 15 kilo ohms. Y listo. Ya con esto, tenemos una retroalimentación negativa. Este error se va hacia el controlador. El controlador es el bloquecito que está justamente después del sumador. El voltaje de referencia es el voltaje de referencia que nosotros colocamos para tratar de mantener a nuestro sistema en cierto nivel. En ciertos valores. Y el voltaje de sensor es el voltaje que actualmente tiene... Bueno... Es el voltaje que te entrega el sensor de acuerdo al valor actual de la planta. En teoría vamos a estar manejando un sensor de temperatura y ese sensor de temperatura nos va a estar dando cierto voltaje. Ese cierto voltaje lo vamos a comprar con el voltaje de referencia. Y de acuerdo al error, este error irá hacia el controlador. Y ese controlador entonces... Hará lo necesario para mantener a nuestro horno en sus valores correctos. Les doy un momentito para que puedan obtener esto. En lo que yo ahorita regreso. Si les falta algún apunte que hacer, aprovechen ahorita. Deme un momentito, ya vengo. Gracias. 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 Hola. Gracias. Ese fue el break de la clase. A ver. Ya tenemos el amplificador para generar una ganancia. Ya tenemos el sumador. Ahora necesitamos los elementos para poder construir un controlador. Ahora necesitamos los elementos para poder construir un controlador. de fondo. Y ahora necesitamos los elementos para poder construir un controlador. Gracias. 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 Ay, Dios. Pero sí, para poder acceder a esto, necesitamos el circuito sumador restador. Ese es el... Bien. Bueno, bueno, antes de continuar, este es el circuito sumador, este es el circuito restador, el que resta el voltaje 1 menos el voltaje 2. Pero si recuerdan, cuando construimos el payde en Simulink, cuando lo construimos desde cero, hicimos que... A ver, lo voy a dibujar aquí nada más. Hicimos lo siguiente. Aquí viene... La ganancia proporcional KP, y viene para acá. Aquí es un simple 1, más, más, más. Ah, viene... 1 sobre tau D. Y aquí el integrador, 1 sobre S. Y aquí viene... tau D. Luego viene el derivador, y se suman los tres. A lo que nos vamos a enfocar ahora es a este sumador. Ese sumador es como el que vamos a trabajar ahorita. Ese de ahí. Y también se puede hacer con amplificadores operacionales. En este, en teoría, también tendría que hacerse un análisis con superposición y con otras técnicas de análisis de circuitos electrónicos. Pero, nos vamos a saltar esta sección, porque va a ser algo complicado recordar tal vez esos conceptos. Y lo vamos a hacer con el amplificador inversor. Este será el amplificador sumador inversor. El amplificador sumador inversor tiene esta forma. El amplificador es el amplificador inversor. Error mío. ¿Qué me pasa? Estaba haciendo un amplificador sumador restador. No. No. Último. No. 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 Este va a ser el voltaje de entrada 1, este es el voltaje de entrada número 2, este es el voltaje de salida y de este lado tenemos a la resistencia 1 que acompaña el voltaje de entrada 1 y la resistencia 2 que acompaña el voltaje de entrada 2. Y aquí tenemos la resistencia de feedback, la resistencia de retroalimentación. Después de hacer un análisis, se hacen con análisis de la Tierra virtual y luego como tenemos el efecto de dos fuentes en un solo circuito, se utiliza el efecto de superposición. Con superposición hacemos una de las fuentes iguales a cero para analizar el efecto de una y luego la otra fuente igual a cero para analizar el efecto de la otra. Y al final se obtiene una ecuación que define el comportamiento de este circuito. Gracias. 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 Bout es igual a Bout es igual a menos RF entre RIN por B1 menos RF entre RIN por B2. Aquí tengo un término común Bout es igual a el término común es menos RF entre RIN menos RF entre RIN y esto estaría multiplicando a B1 más B2. Ahora que si yo quiero expresar este elemento como un punto de suma, tengo dos complicaciones. Tengo dos detalles que debo de arreglar. Gracias. Detalle número uno. Detalle número uno. Esta ganancia tiene que ser igual a uno. Detalle número dos. Tengo que deshacerme de ese signo. Pero primero deshagámonos de la ganancia. Vamos por la ganancia primero. Si RF es igual a RIN que es igual a... Ya, así dejamos. Si RF es igual a RIN, entonces el voltaje de salida es igual a menos, porque este menos se queda aquí, no se ha afectado por el referente RIN, el voltaje 1 más el voltaje 2. Ahora tengo este signo menos ahí. Ese signo menos ahí, ¿cómo creen que lo pueda yo ajustar? ¿Cómo creen ustedes que yo pueda quitar ese signo menos de ahí? ¿No es como los libros pasados, profe, que es multiplicado por menos uno y agrega otro amplificador? Sí, justo así. Simplemente agrego un amplificador operacional encantada con ganancia uno. Ese tiene que ser un amplificador inversor. Y ya multiplico esto por menos uno y listo. O sea que, si yo quisiera tener... Si yo quisiera tener VOUT igual a V1 más V2... Vamos a ponerlo aquí... Para VOUT igual a V1 más V2... Entonces lo que tengo que hacer es... Vamos a dibujar el circuito... Esto es V1... Esto es V2... Vamos a llamar a esto VOUT1... Y acá... Entra en... Otro amplificador operacional... En donde todas las resistencias tienen que ser iguales. Porque si R2 es igual a R1... Y R2 y R1 son iguales a RF... Entonces... Esto va a ser... Una resistencia de... Pongamos 100K... Y acá 100K... Y acá 100K... Y acá 100K... Y acá 100K... Esto va a ser... Esto va a ser... Esto es VOUT... Y... Primero vamos por VOUT1... Es igual a... Menos... V1... Más... V2... Y... V... VOUT... Así como tal... Es... Menos 1... Menos... Menos... V1... Más... V2... Menos 1 por menos... Pues... Más... Y... VOUT... Es igual a... V1... V2... Ahí está... Pongo un amplificador operacional... En cascada... Con ganancia... Un amplificador inversor... Con ganancia... 1... Y ya tengo... POUT... Igual a... V1... Más... V2... Esto... Y ustedes dirán... Profe... Esto es un sumador... Solamente de dos voltajes... Y necesitamos uno de tres... Sí... Para el sumador de dos voltajes... Cuando utilizamos el teorema de superposición... Nos damos cuenta... Que... Simplemente... Para sumar tres voltajes... Lo que hay que hacer es lo siguiente... Para sumar tres voltajes... Ahorita les voy a poner esto en grande... Para que lo... Lo puedan copiar... Incluso si... Si yo estoy... Si ustedes van copiando a la par... Y yo sienten que yo me estoy viendo muy rápido... Avísenme... Para sumar tres voltajes... Lo que hay que hacer es... Literalmente poner tres voltajes en la entrada... Y todos estos voltajes van a ir dirigidos a la terminal inversora... Por supuesto... Para sentения... Pero no lo vas... Emp değerers de. Por supuesto... P1... ¿Qué? De acuerdo a la presencia human Taking Team Seite... Enline colocaciones... Entend por serem Morales... Sé... Me Miniac.. Se nombrou en profisco... Sí... P1... O... M이�... v2, v3, vout, r1, r2, r3, rf. Al final, esto está así. vout es igual a menos rf entre r1 por v1, menos rf entre r1 por v2, menos rf entre r1 por v3. Y ojo que si rf, r1, r2... ¿Qué me pasó? Esto es r2 y esto es r3. Si rf, r1, r2 y r3 son iguales... Cambia de color, por favor, cambia de color. Lo que tengo al final es que el voltaje de salida es igual a menos v1 más v2 más v3. Y si yo quiero que esto sea un circuito sumador... Entonces le pongo por aquí... Un amplificador de ganancia, este... menos 1. Y al final... Este vout sería v1 más v2 más v3. Este sumador de 3 voltajes lo necesitamos para poder construir el PID. Porque el PID requiere... Que sumemos la parte proporcional con la parte integral y aparte la parte derivativa. Entonces, ¿cómo sería? Si nosotros vamos a sumar eso... Spoiler alert... La parte integral proporcional y derivativa ya vienen con un signo negativo. Por lo que... Ya no es necesario agregar un amplificador operacional inversor de ganancia 1. Un amplificador inversor de ganancia 1. Después de eso ya no. Porque el derivador se hace con un amplificador inversor. El integrador se hace con un amplificador inversor. Y la ganancia proporcional se hace con un amplificador inversor también. Entonces, los 3 ya tienen su signo negativo. Y simplemente pasan a... El sumador restador. Bueno, perdón. El sumador inversor. Este es el voltaje que viene de PK. Este es el voltaje que viene... Bueno. Este es el voltaje que viene de P. Este es el voltaje que viene del integrador. Y este es el voltaje que viene de la parte derivativa. Todas las resistencias son iguales. Pongámosle 100K. 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 Y 100K. Y al final... Estos 3 voltajes... Se van a P-out. Ojo... Que... Estos elementos... Estos elementos... Se construyen con amplificadores e inversores. Ya tienen... Ya tienen... El signo... Negativo... Y al final aquí... V-out va a ser igual al voltaje proporcional más el voltaje de la parte integral más el voltaje de la parte derivativa y van a hacer el ajuste hacia el actuador. Bueno, aquí está... Les dejo... Les dejo... Todo para que puedan... Copiarlo... Vamos a instalar proteus, chicos. Para poder hacer simulaciones de esto y que vean que el profe no dice mentiras. Que estos circuitos sí funcionan como se los está explicando matemáticamente. Yo... Lo tengo a ver... Lo tengo en esta computadora... Dime que sí... Nooo... Lo tenía en la otra que vendí... Tengo que instalarlo... Nooo... ¡Así es que yo tengo que instalarlo... Gracias. Creo que alguien me comentó que la 8 funcionaba bien. Ay, ya sé por qué me escuchabas y... Ay, qué extraño. Ayer estaba haciendo un directo y nunca me puse a escucharme a mí mismo. Al final me comentó un amigo oye, ¿te escuchabas mucho más grave con ese micrófono del usual? Suena muy chido, pero... ¿Qué rayos, no? Y yo así de... Es que le metí filtros. Y tal vez por eso se escucha grave. Pero... Pero... Me escuchaba muy, muy extraño. Muchas gracias. Gracias. Y lo que pasó Fue que Tengo conectada Una De esas luces De aro Al Mismo puerto En donde tenía conectado el micrófono Entonces La luz de aro estaba Como sumiendo demasiada potencia Y no dejaba que el micrófono Aprovechara adecuadamente La alimentación Cosas extrañas de la vida Conect buena Y no dejabaaban La Sunda Laемонistra Aro Que el cinza Que el micrófono Es Es Gracias. 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 Eso pasó. Suena muy raro. Bueno. Debemos hacer solo sumadores y solo restadores Pues se pueden hacer cosas más interesantes Como sumadores, restadores Como circuitos aritméticos Que resuelvan ejercicios aritméticos Y varias cosillas más El derivador, inversor ¿Dónde está el integrador? Por acá lo vi ¡Oh, Dios mío! No inversor de 5 entradas Esto es un desastre absoluto ¡Qué bueno que no vamos a ver eso! Me aventé Para un amplificador Sumador no inversor de 5 entradas Me aventé Tres páginas de desarrollo Esa cosa no la vamos a tocar No, 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 no No, no, no No Nel Siren Siren Soren Gracias. Bien, miren, tanto para el derivador como el integrador se utiliza un capacitor, solo circuito integral, ¿dónde está el circuito del integrador? Aquí está. Y para esto debemos de conocer cuál es la impedancia de un integrador, perdón, de un capacitor. Con respecto a la variable compleja S, nos introducimos un poquito más en control ahora. Ya nos vamos a introducir un poquito más en control, ya vamos a tener lo necesario para poder construir un PID con puras amplificadores operacionales. Y es curioso porque el amplificador, el integrador y el derivador son muy parecidos, muy, muy parecidos. Lo único que cambia es la ubicación del capacitor y de la resistencia. El amplificador proporcional, bueno, perdón, la parte proporcional es un simple amplificador, un pequeño amplificador inversor que multiplica el valor del error, de la salida del error. Entonces vamos a ver el amplificador derivador inversor, por cierto. También vamos a ver el amplificador integrador inversor también. Y están muy sencillos. Están mucho más fáciles de lo que se podrían imaginar. Su comportamiento es un poquito más complicado de explicar, pero la forma de construirlo y cómo obtener su ganancia y función de transferencia es muy sencilla. De hecho, vamos a analizar al circuito como en la variable compleja S directamente. Vamos primero con el derivador. ¿Cómo vamos aquí? Ya es legal. Sí. ¿Y le valió? Amplificador. Derivador. Inversor. ¿Y le valió? Bueno, ¿saben qué? La cosa está tan sencilla de analizar, de, bueno, de... Vamos a poner los dos al mismo tiempo. Amplificadores. Son los principales derivadores, derivadores, derivador e integrador inversor. Estos pequeños dependen de donde coloquemos la resistencia y donde coloquemos el capacitor. Pero tienen el funcionamiento de un... De un amplificador inversor. La construcción es la de un amplificador inversor. Aquí hay un capacitor. Ese símbolo denota el capacitor. De un amplificador. Y aquí hay un... De un amplificador. Y aquí hay un... De un amplificador. Y aquí hay un... De un amplificador. De un amplificador. Y aquí hay 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 un amplificador. Este es el voltaje de entrada. Y bien, el detalle aquí es que vamos a tratar al capacitor y a la resistencia como impedancias. Gracias. 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 Señoritas, es el amplificador integrador. ¿De qué color lo ponemos? De este. Este es el integrador. ¿Y cómo funciona esto? Pues miren. Como un amplificador inversor. En un amplificador inversor la salida es igual a menos la resistencia de feedback que en este caso es la impedancia de la resistencia. Y acá es la resistencia de entrada que en este caso es la impedancia del capacitor por el voltaje de entrada. La impedancia de la resistencia es simplemente el valor de la resistencia y la impedancia del capacitor es 1 sobre CS. S es la variable compleja, C es el valor del capacitor. Bueno, entonces esto sería así. Si ven, ya estoy incluyendo a la variable compleja, entonces involucro a vout de S que es igual a menos el valor de la resistencia entre Ok, me estoy confundiendo mucho. Perdón. Lo siento, este no es el integrador. Lo siento, bórrenle ahí, bórrenle ahí, bórrenle ahí, perdón, 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 este es el derivador. Este es el derivador, ¿qué me pasa? Derivador, este es el circuito derivador. La impedancia del capacitor es 1 sobre CS y esto por BI de S. Nada más resolvemos la fracción compleja, fracción en fracciones. R está dividido entre 1 sobre CS. R está dividido entre 1 y es 1 sobre CS. R entre 1 entre 1 sobre CS. El numerador del numerador por el denominador del denominador es el nuevo numerador. R. R. C. R. C. R. C. R. C. 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 por la derivada.